y esto que es ajustar campo de visión me cago en la fruta esto ya es otro cantar loco el puto fof continuamos con scorn videojuego de terror que empezamos ayer y un juego bastante confuso porque es como los dark souls los dark souls no te indican una mierda al menos en los dark souls hay npcs con los cuales interactuar y que te den pistas pero aquí no te dan pistas de una mierda así que creo que sé lo que tenemos que hacer activamos tres de los cuatro cojones que había colgando y tenemos que activar ese cuarto ese cuarto creo que estuvimos cerca de conseguirlo pero esto es como al principio hay que subir al segundo piso donde estaban las hélices y por ahí había otro camino más creo ahora bien cómo se iba donde las hélices pues no recuerdo nada la verdad por aquí no hay camino el mando tengo que toquetear otra vez porque no está yendo lo rápido que me gustaría la sensibilidad del joystick vale digamos que es por aquí por aquí no había un ascensor este es por aquí y el arma pues me está pareciendo una basura espero que nos den algo más decente más adelante si no vaya truño de juego vale estamos en el piso superior será por aquí valera por los tubos estos ahora bien por dónde era concretamente para llegar donde las hélices no lo o sea y como no lo sé toca que investigar vamos a ir por aquí mismo un poco un poco vale esto lo que hay que activar pero no tenemos el como esto ya lo activamos será por abajo vale está claro que este camino seguramente no sea por aquí no hay nada vale por aquí no es definitivamente no es aquí es donde hay que venir cuando tengamos ya el el usb instalado en en la mano vale pues por descartes a aquí a donde están las hélices aquí vale este camino nos costó un montón de descubrir pero no vimos esto que es otro ascensor y esto es el atajo que nos lleva a detrás de la puerta creo que sería esto de aquí y aquí ya nos ponen el usb con el usb ya podemos activar lo que hemos visto antes vale ahí está perfecto por cierto por lo que tengo entendido en el episodio anterior cuando colocamos las tres cosas blancas esas en el pedestal central que nos costó bastante de encontrar y hay una explosión y una cinemática donde aparentemente mueres es que si es que mueres vaya y esto ya es otro personaje o sea son como mini historias de personajes que están en este mundo y algunos pues palmarán y otros pues conseguirán el objetivo final que a saber cuál es vale ya hemos desbloqueado esta puerta tenemos el usb por tanto podemos volver para atrás aunque podríamos ir por el camino normal pero bueno ya que estamos aquí hacemos todo a la inversa y ya está vale esto ya lo hemos activado vale esto ya lo hemos activado nos volvemos por aquí nos volvemos por aquí y opa por donde es el camino por aquí vale por aquí no es esto es volver para atrás esto es volver para atrás es por el tubo vale ahora que me reubique va a ser por acá vale vamos a ver vale ¿dónde estaba esto? aquí activamos esto nos falta un cojón por activar esto que hace? esto gira No entiendo Ah, echa ácido y descompone los cuerpos Ok, entonces ya podemos pasar por ahí Me sirve Pues nada, volvemos a los tubos Y esos cuerpos que estaban obstaculizando el paso ya no están Ah, pues sí que están Vale, vale, lo hemos hecho mal Siguen estando, o sea, hemos echado ácido al que no es A ver, vamos a ver, es la de la derecha Esta de aquí A la, chuparla Desintegrados, vale, eso se nos abre Y ahí va a estar por narices El último botón, ¿no? El último update de la llave Vale, vale, ya lo voy pillando Que no es intuitivo este juego Como te saltes un mínimo sin mirar Ya estás Ahí atascado dos horas No sé, seguramente más adelante Le pongan, qué sé yo Algún puntito amarillo O algo así Para llamar más la atención de los objetos Es que es como un Dark Souls Donde te indican cero Vale, aquí no hay máquina Será acá Y la parte izquierda está tapada, ¿no? Vale Si está tapada la parte izquierda No se ve una mierda Tienes que andar con la intuición Quiero pensar que va a ser aquí Todo el rato No No va ni a pasar por aquí Lo he hecho sin ver Esto ya se complica Vale, ya tenemos la llave Super Saiyajin Nivel 4 Y podemos ir a la sala de los cojones Literal Los testículos flotantes Vale, ¿cómo se volvía al inicio? Es por la izquierda, ¿no? Hemos pasado tanto rato aquí Que ya no sabemos los caminos Lo malo de atascarse, ¿no? Que pasa 50 veces por los sitios ¿Por qué no avanza? Vale, la sala era aquí Y un... Ojalá un arma mejor Esto no se puede considerar Ni arma, hombre Vale Introducimos llave Caen los 4 huevos ¿What? ¿Y ahora qué? Otra máquina A ver, ¿esto de qué va? Dale, imagino que habrá que Empujar Y que llegue a todos los rincones Posibles, ¿no? Vale, aquí lo he hecho mal Tendría que ser aquí Y ahora aquí, ¿no? O sea, tiene que tocar los puntitos colorados No es tan difícil ese pull, ¿eh? Te lo indica bastante claro El orden de izquierda a derecha Y solo es ver por dónde entra la bolita, ¿no? Y ya está Vale, ¿esto qué es? Una pistola Tiene el mismo simbolito que tenían las puertas ¿Y esto qué es? Eh, un ambrosio Eh, se está más entero Que el primer bicho que hemos visto Estos salen muertos, ¿no? Estos no van a hacer nada Vale, ahora le damos al botón R1 y veo mi vida Imagino que ya me podré curar Con esa cosa Vale, ahora vamos a mirar en las puertas Esas que no podíamos abrir Como aquella de ahí Porque muy seguramente con esta cosa Ya se puedan abrir Ahí está Ah, bueno, que solo le da un botón Y ya se abre Perfect Vale, esto ya es nuevo O no tan nuevo Porque el sitio me suena Sí, estamos volviendo atrás, ¿no? Si, este sitio ya me suena De haber estado Sí, de hecho Aquí es donde estábamos Con el paquito y todo, ¿no? Antes de la explosión esa Oye, el juego está todo guapo Me gustaría ver más armas Al ser posible pronto Imagino que llegará un momento En el que empieza a haber enemigos Y tengas que hacer puzzles Mientras hay enemigos Y eso va a ser una jodienda Que te cagas Eh, ¿por qué me muero? ¿Qué cojones? ¿Se habéis dado cuenta Que este personaje No tenía lo de la mano Y al anterior, sí? Eso es que son personajes distintos Ahora bien Si conseguimos un montón de armas En algún momento del juego Y nos matan por lo que sea Habrá que empezar de nuevo Con otro personaje Y pillar también Lo de la mano Y las armas No lo sé, Rick ¿Esto qué es? Por ahí ponemos esa cosa Que no sabemos lo que es Ok Muy espectacular visualmente Pero no he entendido Para qué es eso ¿Qué es lo que os digo? El juego no te indica nada Es bueno Ya aprenderás Las dos horitas Que estuvimos ayer atascados Nos han enseñado A desatascarnos Vale Otra llave Que no lo entiendo Es como un mando a distancia O sea No hay un contacto físico Sí Esto es la sala del principio ¿No? O muy similar Hay algunos caminos Que estaban cortados Me imagino que es Por la explosión esa La música intenta asustar Pero no os preocupéis Es todo psicológico Coño Me asustaba más Con el Resident Evil Village Al principio O los putos hombres lobo Es que claro Tienes la sensación De que te va a aparecer algo Y te va a guansotear En Hardcore Aquí no tengo Esa sensación Hemos visto enemigos Sí Pero Solo te dan el susto Porque es parte de la cinemática Y ya está No hay sensación De peligro real Al menos Por ahora Vale Abrimos esto Let's fucking go Camino lineal Eso está bien Para no perderse Esto es lo que debería haber sido Al principio del juego Un caminito lineal Donde avanzas Que pase alguna cosa Que tenga que pasar Y cuando consigas algo Entonces ya empezar a jugar Pero así sin nada Sin pistas Fue un comienzo Fue un comienzo jodido Vale Este sitio mola Por cierto Por lo que tengo entendido El estilo artístico Es del creador De Alien Por eso decía Me recuerda mucho a Alien Me recuerda a Predator Normal El estilo artístico Es del Así pasa Que sale un juego Ultra guapísimo Visualmente hablando También decía la gente Que recordaba Prometheus La película Esa de Los supuestos Creadores de la humanidad Eso está sacado De De los Anunnaki Y todo eso ¿Esto qué es? Vale Esta máquina Parece distinta ¿No? Vale Conseguimos una bolita Imagino que habrá Que conseguir Las siete Que tiene El aparato este Creo que son siete No lo sé Estamos volviendo Para atrás Porque hay que mirar Todo No sea que haya Otra maquinita De estas O no estamos Volviendo para atrás Si Si estamos Pero bueno Al menos Ya sabemos correr Esa es una ventaja Let's go Vale Ya podemos salir Por aquí Aquí ya hemos estado ¿No? Si Y no hay nada Vale Hay que ir por la derecha Oye El juego Brutal Yo creo que De los mejores juegos Estilo gráfico En videojuegos De 2022 Por lo menos Se arriesga Es algo nuevo No es el típico Ya Souls-like Hasta que traiga un juego Y no se parece nada A los Dark Souls Y si En verdad Son Souls-like Vale ¿Por dónde hay que ir? No lo tengo claro O sea La lógica apunta Que es aquí Esta máquina Ya está usada Imagino que habrá Otra puerta Con Dos lucecitas Que antes No se podría abrir Pero ahora sí Ahora bien ¿Dónde está eso? No lo sé Corre 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 Eh Ah bueno Pero USB Ya tenemos Vale Esta va a ser La puerta Efectivamente Ábrete Sésamo Juego está Guapísimo Muy liante Pero eso Hay gente Que le mola Ostras Primer enemigo Del juego ¿No? Será como En el The Last of Us Que Los enemigos Te pueden atacar Si estás haciendo Alguna interacción De estas O sea Yo a ese tío No me lo puedo cargar Con esta mierda ¿No? O sea Tienen más posibilidades De pegarme El que yo A él Sería un combate A melee Él será más rápido Que yo Vale Está atascado Pero Por arriba Por tanto Tengo que volver Arriba Ostras Vale Me escupen cosas No quiero pegarme Porque este arma No es un arma Yo insisto Cuando me den un arma De verdad Y no esta basura Me pegaré Con los bichos Hasta entonces Me quejaré De este arma Así funciona Así funciona Vale Tiene toda la pinta De ser por aquí Oh mierda Casi We are We are We are We are We are We are Por cierto Anoche Que sepáis Que el vídeo Que lo quería subir antes Se estaba renderizando Y justo cuando estaba Al 98% Después de 3 horas De Estar cocinándose El juego Para que lo entendáis Bueno El vídeo Resulta Que me sale Actualización De gráfico De NVIDIA Y bueno Pues lo voy a actualizar Y como se estaba Actualizando Pues El programa De edición Dijo No proceso Te jodes Y te cortamos Todo el renderizado Así que tuve Que editarlo Dos veces Porque no se guardó Tampoco El save Del vídeo Ostias Esto es nuevo No Tuve que editarlo Dos veces Renderizarlo Dos veces Seis horas Con la tontería Vale Esto no sé Qué objetivo Tiene Pero no estamos Yendo Donde yo Quería ir El que me hace Soy un machampo Algo Porque tengo Cuatro brazos No lo entiendo Me están metiendo Enemigos Cosa que no quiero Porque no tengo Un arma Quiero un arma Vale Esto me Teletransporta O algo Me recuerda A la parte Esta de Mortal Kombat La película Cuando Raiden Y Kitana Se meten En esta bola Y dice Que te Hacen viajar Por el centro De la tierra Y no sé Qué Muy guapo El estilo Artístico Vale Ha tirado Esa cosa Lo que imagino Que si ahora Me monta allí Me traerán Por aquí ¿No? Pues el rail No viene hasta aquí No parece ¿No? Ostras Otro bicho Imagínate Que te hago Pau Y pau Y pau Esto no pega Es un cuento Eso que es Vida Yo le doy al botón De curarme A ver Parece que se inyecta algo Pero no me curo Vida Ah vale Hay que mantenerlo Ok No sé yo Si las curas Son Lo suficientemente Rápidas Como para salvarte De un momento Crítico En la partida Vale Ahí estaba La bola Vale Quería venir Por aquí ¿No? Esto es lo que es Abierto No Porque no estamos Viendo un ventilador Gigante Unas hélices Unas aspas Pero bueno Hay que investigar ¿No? Esto que es Aquí está el altar Vale Hay dos altares Cuidado Vale Aquí debería haber Una bola gigante O algo así Y este otro ¿Qué hace? Para arriba Y para abajo ¿No? Ah es un ascensor Vale Seguramente Me he dejado Mil cosas Ostras Que me come el bicho Tú Me está comiendo Esto es injusto Estés en una máquina De estas Y te venga Un bicho De estos A tocar Los cojones Vale Vamos a intentar Subir aquí Otra vez No lo sé Vale Como sospechaba Ah Esto te devuelve Para atrás O sea Si te quedas parado Si o si Vas a estar dando vueltas En esta máquina Si yo lo que quería Encontrar Era por el otro lado La apertura Que hemos hecho Con el Con el coso Ese Vale ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? Aquí Vale Menos mal Que no se va Vale Vamos a dejarnos De hostia Y vamos a Vamos a mirar Dónde estaba Lo de las aspas Que sería por ahí Estamos en el pulso superior Pero creo Que tendría Más sentido Ir por allí ¿No? A ver ¿Hay alguna puerta aquí? No O sea El camino Debería ser por aquí Tiene que haber Alguna manera De reventar Esto Seguramente Consigamos Algún tipo De granada O algo así Otra máquina De estas Pero ya Ya la hemos usado Vale ¿Dónde están Lo de las hélices? A ver Ahí tenemos Una garra Que tiene que agarrar Algo Bueno Ya agarrado Era para Quitar aquello Y ya está No sé Es un poco raro Hay como dos botones Creo que Solo ha activado Uno De un lado Y del otro No hemos hecho nada A ver si podemos Bajar por aquí Y mirar bien Lo de los botones Aquellos Vale Esto Lo que habría Que haber Girado Ah Claro Igual Para poder Pasar por debajo Hemos girado Esa Que estaba Ya abierta Pero como bajo Ahí otra vez Y entonces Nos hemos jodido Nuestro propio paso Para llegar Al siguiente Punto Eh Aquí que hay Joder Con los escupitajos Vale Se le puede matar Eso está bien Vale No quisiera Hacer esto Otra vez Vale Ya estaría Ahora Tenemos que Volver arriba Y pasar Por ahí Era el problema Era por aquí No Por aquí Vale Esto en principio Es nuevo Ah pues no No jodas O sea What the fuck Vale Sí En principio Sí Pero se podía Acceder Por otro lado Aquí ya hemos estado No me jodas Y esto ¿Y esto qué hacía? Ahora mismo No hace nada O sea Hemos Hecho algo Que ya hemos hecho Muy bien Vale Pues todo apunta Que necesitamos Una especie De bola gigante Esto Esto Estaría guapo Abrirlo Pero no se puede Pues sí Hay un poco De puzzle En el juego De miedo Vale Aquí no hemos Bajado Esto es nuevo Ya estamos Avanzando Algo Ah no Aquí estaba El bicho Este O sea Ya hemos Estado Aquí Vale Este es El piso Inferior Donde Estaba El elevador Ese Y algún Que otro Bicho Asqueroso Vale Vale Esa máquina No la hemos Tocado ¿No? Se podrá Tocar Con esto Ojo Vale Ahí hay que Poner Algo Y ese Algo Te lo Suelta Ahí Ok Pues no sé Esta sola Parece vacía Y por aquí No se puede ir Pues vamos Por aquí Por abajo A ver Vale Hay un sitio Ahí Donde podemos Ir Por ahí A la izquierda No hemos Ido Ostras Vale Esto está Atascado Tiene que haber Un botón Aquí Para Desatrancar Esta vaina Que casualmente No lo hay Conecta Muchas salas Donde en cada sala Pasa algo distinto Vale Vamos a ir por aquí Este camino No lo he visto Es lo típico Que me ha pasado Ya en la sala Anterior Que nos teníamos Que meter Por la hélice Por un camino Chiquitito Como te descuiden No lo ves Vale Por aquí Huele a enemigos Dime que me das un arma Porque ya estamos Viendo enemigos Y con esto No los matamos Vale Esa es la bola gigante De que hay que Mover por las salas Estas Ostras A ver No se puede No hay botón Para cubrirse Como En los Resident Evil No parece No parece Que te puedas Poner las manos Ahí en la cabeza En plan No me pegue Vale Esto va a ser Para Recuperar Las vidas Vale Podría haber Gastado todas ¿No? Vale Pero no te recarga Todas las curas Solo unas pocas O sea Sin el USB No nos podemos curar ¿No? Parece una herramienta Obligatoria Vale Ahora de aquí El siguiente punto Para mover la bola ¿Cuál sería? No Y Tabisho Vale Me ha atascado Típico de los videojuegos Enemigos que te encierran Por aquí nada Están empezando a salir Muchos Estamos haciendo La del Dark Souls La de ignorar Los enemigos Y salir por patas Vale Vamos a ver aquí Guay No Eso ya no es guay ¿Ves? Una cosa No quita la otra Vale Me estoy llevando Más hostias Me llevaría más Si me pongo a pelearme Con ellos Eso está claro Vale La bola Está aquí A la izquierda Ahora imagino Que con este botón La subirá arriba Vale Aquí hay tres botones Eso es una movida ¿What? Vale Hace falta Tres botones Puede ser Vale Con un botón Está claro Que no hacemos nada ¿Y de dónde sacamos Los otros botones? Ah Que ahora hace De ascensor Tú Vale Me ha pillado Ah no No entiendo Lo de los cuatro brazos La verdad Sé que nos ha atacado Un bicho Y por culpa De ese ataque Tenemos Los brazos extra Eh Pero nos está Reventando Todo el rato ¿Esto qué es? Eh Parece un arma ¿No? No Ostras Vale Ya tenemos Una pistolita Por fin Se acabó El sacagrapas Y esto va a ser Para recargarla ¿No? Ok Vale Vale Vamos a probar esto Imagínate Tener balas Oye Oye Recarga Más lento O qué hacer Vale Dos tiros Vale Me disparan Caca Ah bueno Joder Estos duran más ¿No? Tres tiros Cuatro Me dará más balitas Esto igual ¿No? No Y de cura Ya no tengo más Vale ¿Esto qué hace? ¿What? Vale Hay como que activar Las lucecitas ¿No? No entiendo cómo va Pero bueno Y este debe ser el fácil ¿No? Habrá más Complicados Está complicado ¿Eh? Vale Esto ya está Por fin Joder Cosa más rara De pull De macho No lo he entendido Muy bien Esto que es otra llave Distinta a la que ya teníamos Claro La que ya teníamos La hemos usado Y ya no vale para una mierda Vale Debería no gastar balas Porque no es que Abunden Y esto no me va a recargar Más balas Vale Seguimos con la parte Ascensor Que imagino que este Piso sería Para conseguir esto Y ya está Vamos más Para abajo Vale Vale Aquí no se abren Puertas No No En los pisos Dos y tres No se abre una mierda Pues nada Nos volvemos Ahora sí Tenemos por lo menos Un arma Para defendernos Poder Pesadilla Esto ya lo hemos usado No procede Voy a curar Ah No me puedo curar No tengo más curas Estos bichos Te van a pegar Si o si O sea Es como tontería Luchar contra ellos ¿No? Joder Todo lo que hay ahí ¿No? Let's see Eh Te hago la cobra Te hago la envolvente Me van a matar Pues seguramente Vale Otra máquina Que ya hemos usado No sé dónde estoy yendo La verdad Vale No hay municiado Ah Me muero Primera muerte del juego Ni tan mal ¿No? Tiene que haber Checkpoint Vale Nos deja donde hemos pillado el arma No sé si hemos pillado también la llave Imagino que sí Oye Por ahí hay más camino ¿No? Por aquí no he venido ¿O sí? Vale Aquí estaba la máquina Oye La sensibilidad del mando Ya me está tocando la moral A ver Controles Hoste de cámara Suavizado Sensibilidad ¿Y esto qué es? Ajustar campo de visión Me cago en la fruta Esto ya es otro cantar Loco El puto Zoff Ahora se ve Mil veces mejor Hay que me pilla Vale Esto ahora ha aumentado La calidad muchísimo Igualito antes que ahora Parece hasta que corro más Y todo Nada, nada No hay balas Me van a matar Porque me hacen tapón Muertísimo Eso es lo que no me gusta De estos juegos Que te hagan tapón Los enemigos Vale Esto ya lo hemos tocado Guay Es que no tengo vidas Es la putada Vale ¿Por dónde estaba la bola? Por aquí Vale Vale Quiero saber si esto me llevará más arriba Ah no Me lleva para abajo Vale Esto está taponado Habrá que echar ácido O algo Y esto me conecta Con otra bola Vale Hay que seguir buscando Los botones A ver si los enemigos Me dejan en paz Vale Deberíamos poder interactuar Con alguna Ah vale Tenemos otra de estas Vale Vale Lo voy pillando Y esto que hace Vale Me desplazan Los zurullos De ahí Y ahora podemos ir Al segundo piso O el primero O el primero Según como lo quieras ver Ah vale Ah vale Cambio de arma Que se vea hasta diferente Así Vale Vale Nueva zona Aquí ya no hay excusas Esto ya es progresar Si o si Vale Pasamos de los bichos Hostia Que puntería Tienen los hijos De puta Vale Otra máquina Aquí Y otra acá Esto no sé Si me da munición O curas La verdad Creo que curas Si te inyecta sangre Son curas Vale Tenemos tres Muy poquitas O sea Quieren que Jogues al survival Vale Escupe Vale No hay más No hay más munición Me van a matar O sea Inevitablemente Me van a matar O sea De que sirve Tener un arma Con cuatro balas Y ahora encima Puzzle Más complicado Más complicado Que el anterior Vale Esto te gira A los tres Qué guapo Esto va a ser Al tuntún O sea No esperéis aquí Que salga toda La primera Porque no va a pasar Vale Hay que girar este Vale Vale Solo falta este Joder Te cagas Vale Esta es la tercera Llave Me gustaría Abastecerme de munición La verdad Y de más vida O sea Tres chutes De esto No es nada Imagínate Tener balas Sería la polla Esto que hace Vale Encima Aquí no hay nada No me he curado Vale Esta ya la hemos usado Esta también Y por aquí había otra Es la misma No No es la misma No Bueno Nos piramos de aquí Puto bicho Vale Ya nos faltaría Una más Y nos van a reventar No tenemos vida Ni balas O sea Si los enemigos Dropeasen balas Automáticamente Sería worth Matarlos Pero como no dan Balas Ni dan vida Yo creo que matar Enemigos En este juego Es absurdo Vale Ya podemos bajar Al tercer nivel Tengo curiosidad Por ver Que hace El brazo Ese gigante Que hemos visto Al principio Con la bola Esta Vale Esto no tengo claro Si es por aquí O por allí Vale Es por los dos sitios Ok Vale Y aquí Nos devuelve A la máquina Esta Para aquí O sea No ha servido Literalmente De nada Abrir Esta mierda A no ser Que allí En esas salas centrales Haya algún botón Por aquí ¿Por aquí Que hay Aquí no ha estado ¿No? A ver Esto que hace Esa era Let's go Vale Lo pone ahí Lo agarra Y se lo lleva Se lo lleva Para siempre No para un rato Vale Let's go Esto ya mola más No se la llevan Muy lejos Vale Y aquí Con la otra máquina Vale Vale Joder Putísimo mareo Esto con el ratón Es otra cosa Pero Ya sabéis Que yo no soy De jugar con ratón No me gusta Soy más de mando De toda la vida Vale Pillas esto Y se lo das Al otro enganche Vale El otro enganche Que no está funcionando Por algún motivo Porque está atascado Tiene que haber Un botón Por aquí O algo Cosa que no creo Ah pues sí Pero esto no me va A solucionar Una mierda ¿No? Se va a chocar Con ese Ah pues no Pues ya estaría Vamos para aquí A ver que hay El caso es que parece Que tengo una bala Ah no Lo que tengo Es una bolita De curación Ojo Otra vez los brazos Sacándome las tripas Enemigos que nos van a matar Es que no tenemos curaciones Ni curaciones Ni balas Está claro Que en este juego No hay que gastar balas Te dan las armas Para Para el meme Como en El juego este ¿Cómo se llamaba? Devil Within Es un juego que mola Pero es que te dan Tan poquitas balas Y tan poquitos recursos Y luego encima Te ponen hordas De enemigos Que dices Vale El juego mola Pero Te has pasado Crack Vale Ya puedo recargar Una Dos Tres Recarga Demasiado lento No me gusta En una situación De peligro Una recarga Te destruye Vale Ahí tenemos Una especie De corazón Raro What Por esto es que Te dan balas Mierda No he explorado Esta Parte de aquí Vale Está cerradísimo Dime que hay otra Máquina Donde puedas Restaurar salud Vale Esto es con la otra No sé Como lo he hecho Pero lo he hecho Se viene a tajo Mierda Lo voy a restablecer Como estaba Porque no he investigado Por ahí Vale Por allí Se abre otra Puerta Esta de aquí Vale Ahora sí He visto Que no hay Nada Ya podemos Continuar Tiene que haber Más armas No creo que Solo haya dos Sería muy sad Tiene que haber Alguna que destruya Boses Boses que no hemos visto Ninguno todavía Bueno Así antes lo digo Quita Bicho Vale Casi toda la vida Te he quitado un placaje Cuatro Tiros Cinco Los que tú quieras Y vidas no tenemos O sea Debería haberle toreado Y pirarme de ahí Hay que ahorrar Hay que ahorrar balas O sea Si el juego es De checkpoint Y te matan En un punto En el cual No tienes balas Y no tienes curaciones Tienes que cargar De ahí Y Estar siempre Con poca vida ¿No? Muy mal ahí ¿Me recuerda? Pues eso A los resenébil En ese sentido Tiene un poquito De todo ¿No? Vale Hay que cambiar De arma Nos ponemos La grapadora Esta Vale Y ahora Por algún motivo Que desconozco Aquello de allí Está abierto ¿Y esto qué es? Vale Por aquí ya hemos estado ¿No? Creo que no Que son todas las salas Tan similares Vale ¿Y esto qué sentido Tiene aquí? No debería haber Un pedestal O algo Vale Aquí se viene La parte en la que Nos revientan ¿No? Vale Un ascensor Y por aquí Un viso Vale Vale Opción 1 Opción 2 Vamos por aquí Vale Si le doy al triángulo Sale esta cosa Que será como el menú ¿No? Y con la flecha Del joystick Cambio de arma ¿Y ahora qué hago? Ok Ok Ojo Vale Un caminado desbloqueado Y por el otro lado Cabía un poquito De nada ¿No? Eh No nos sirve Tenemos que mejorarla Así que toca Que bajar No tenemos balas ¿No? De esto Ah bueno El viso Un poquito De zigzag Pero nos pega Nos pega Y nos mata La otra opción Es intentar matarlo Con las 3 balas Que tengo Y nos va a matar Y nos va a matar Si así Vale Eso me ha dicho Que nada Esto lo hemos activado Ya No Hay que hacer esto De nuevo Hay que hacer esto Vale Vale El bicho va a aparecer Si o si Y tendré que cargarlo Si o si Ah no Que se mete ahí En la submadriguera Igual Algunos enemigos Que salgan Simplemente hay que esperar A que se vayan Y ya está Vale Aquí tenemos otra Cojonera De 4 Vale Cambiamos de arma Vale Cambiamos de arma Mucho puzzle Me parece a mí Vale Vale Y aquí conseguimos La mejora Ok Con esta mejora Abrimos la puerta Como he visto antes Ahora sí Que maquinita De munición O de vida Es de vida A ver Cuánto me das Cuatro Una putísima vergüenza Porque ahora Hago así Hago así Y ya se han gastado Prácticamente Ojo Y me estoy transformando En un Tyrant Vale Vale, sitio nuevo. Enemigo ahí, no me interesa. Vamos a mirar primero los laterales. Ojo. No, no me pegues, no me tires ácido. De hecho, seguramente el camino principal no sea por aquí, pero hay que investigarlo. Imagínate disparar y acertar un tiro. Sería una maravilla. Vale, mátame porque aquí no hemos hecho nada. Hemos gastado balas. Y no hemos hecho ni el carajo. Vale. Se va a ir por los laterales. Es tontería. Nada, no hay balas. Vale. Mal ahí. O sea, no me digas que el camino era por aquí todo el rato, pero aquí no hay nada. Vale, hemos llegado aquí, ¿no? Y por aquí había otra bola. Sape, bicho. Vale. Esto ya pinta diferente. Bueno. Me va a reventar este bicho. Así es. Pues nada, creo que lo voy a dejar por aquí. Y ya continuaremos en el próximo episodio. Porque me están dando la de Dios. Vamos a esperar a que guarde o cargue partida. Porque como no veo símbolo de guardado ni de nada. Solo pantalla de carga. Pues no sé hasta qué punto me puede joder la partida. Bueno, cargamos aquí. O sea, para el siguiente episodio lo tenemos guay. Así que hasta la próxima, crux. ¡Gracias! ¡Gracias!